qué tal amigos del youtube aquí en un nuevo vídeo aquí les mostraré cómo configurar nuestro control para playstation 4 sí así que aquí mostramos primero las descripciones la configuración clásica con que batíamos con que usamos para defender y atacar aquí una breve muestra acá vamos a la configuración del juego y es lo que es el partido la duración el nivel de dificultad el tipo de balón que usaremos en fin así que aquí utilizaremos velocidad del juego podemos cambiarlo el tipo de balón de la champions el modelo y sería así nos salimos de acá vamos a mostrarles en la misma configuración del juego estamos en el partido así que damos acá a lo que es la cámara transmisión el tipo de vista que queramos en la visual la barra de nombre del jugador tamaño indicador del jugador radar la regla podemos activar o desactivar lesiones fuera de lugar amonestaciones manos para nuestro juego el audio el volumen el volumen de menú el personalización del juego de un usuario velocidad del sprint fallo el disparo aquí todo está en el orden o podemos aumentarlo así que aquí vemos barra de potencia del usuario acá está aceleración fallo de pases velocidad del disparo podemos aumentarlo así que esto sería en lo que es configuración del juego vamos a calibración del vídeo el brillo el brillo el color esto se puede ajustar tamaño de pantalla vamos a lo que es los controles básicos acá está ayuda de botones lo que es el ataque cuando estemos en el juego lo que podemos hacer si vimos las las teclas de las consolas y el control vamos a poner centros rasos centros altos pases elegantes aquí están la combinación que debemos tener en cuenta para el ataque para defensa que hay muchas formas en movimiento aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí para la defensa la acción como debemos pulsar en el control con los botones para la defensa para la defensa el despeje de balón mover al portero entre muchos para los tiros libres también pase raso bombeado en fin aquí son muchas esquinas y saque lo mismo correr al primer poste todo esto táctica para los penales también tiro colocado tiro bombeado así que atacar sin embargo también aquí vemos defender el área atajar en fin esos serían los controles básicos vamos a movimientos hábiles aquí movimiento de una estrella aquí vemos lo que podemos hacer como podemos poner nuestras combinaciones y la acción que se va a dar autopase túnel direccional dominar el balón acá bicicleta a la derecha bicicleta a la izquierda cinta del cuerpo aquí tenemos la lo que tenemos que unir en el botón en la consola en el control movimiento de estrellas movimiento de terceras estrellas la acción toque de balón ruleta a la derecha a la izquierda cinta a la derecha aquí vemos sombrerito simple movimiento de cuatro estrellas para vigilar a la izquierda arrastra el balón acá tenemos las diferentes combinaciones mis amigos aquí se las dejo y debes aprender de las todas para que seas un buen jugador en el fifa y puedas ganarle y demostrarles a tus amigos quién es el mejor estos son los movimientos hábiles la elástica elástica inversa aquí vemos movimiento de estrellas número 5 toque de sombrero toque elástico a la izquierda a la derecha son muchos movimientos que debemos aprenderlos toque por arriba tornado con giro a la izquierda a la derecha también finta de rabón imagínate truco de dominio de balón de cinco estrellas aquí vemos levantar el balón con un toque elevar el balón para volea accesibilidad lo dije bien así aquí nos metemos aquí vemos lo que es el brillo contraste daltonismo tamaño de indicador del jugador si quieres organizar acá como se va a ver cuando estemos jugando esto es una accesibilidad subtítulos así que seleccionar jugador arena aquí vamos a buscar el jugador primero vamos al país después a su club y después al jugador y ahí tendremos la información de él mismo en este caso vamos a jugar acá el PSG vamos a ver a Mbappé que nos dice de Mbappé vamos a ver la edad su altura la posición con cual pega aceleración y sprint está por encima del 90-92-96 veloz en Kylian Mbappé jugador del Real Madrid así que vamos a buscar otro por acá aparece Polonia, Portugal, Irlanda vamos a ver quién podemos buscar Argentina, Australia Comebol de cualquier jugador estamos en España vamos a la Liga Santander vamos a ver qué jugador queremos saber su biografía y cómo juega vamos a buscar a Messi y nos aparece con 93 aquí nos sale la edad de Messi su estatura argentino posición pierna izquierda mejores atributos 96 de 95 a 96 excelente jugador Leo Messi campeón del mundo salimos ahora vamos a ver esta fue la información del jugador ahora veremos del portero vamos a ver qué portero nos puede salir aquí buscamos Real Madrid aquí nos aparece Thibaut Courtois Robles del Real Betis vamos a ver a Courtois qué nos dice de Courtois Pagis Bélgica pierna izquierda mejores atributos retención reflejo buen portero excelente portero Thibaut Courtois el Real Madrid por aquí buscamos vamos a quedarnos aquí mismo en Francia vamos a buscar al PSG Keylor Navas qué nos dice Keylor Navas la altura costarlicense pierna derecha mejores atributos 90 87 retención reflejo estirada buen portero así que mis amigos amigos esto ha sido lo que es la configuración del juego del control de la consola para jugar PlayStation 4 en el FIFA que mis amigos te invito a que te suscribas al canal no dejes de comentar darle un like al video y activa la campanita y será hasta la próxima hasta un nuevo video mis amigos así que saludos